Que le pasa señora, que le pasa señora, mover, oye la abuela, la abuela loca, toma eso abuela, soy Sonic chicos, soy Sonic, épico Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy, y como pueden ver, detrás de mi, vamos a jugar el juego The Goat Simulator El de la cabra loca, es el número 3 chicos, es una nueva actualización, es un nuevo juego, vamos a reaccionar a el chicos Miren atrás, está corriendo un cerdito, ok, vamos a toparnos con muchas cosas nuevas, ese cerdito corría muy gracioso Vamos a comenzar chicos, vamos a darle nueva partida, comenzamos chicos y creo que esto tiene historia o que pasa Vean la cabra, vean la cabra con la lengua de fuera, Goat Simulator número 3, perfecto chicos Como le está la boca, anda, por fin te has despertado, yo soy tu nuevo dueño, perdona por darte la espalda, pero tengo que mirar la carretera La seguridad es lo primero, con las dos pezuñas al volante, pero bueno, este parece el momento perfecto para ponerte en situación Ahora que estás ahí sentada, exposición, que se dice, se hace en muchas pelis y juegos, de hecho, pero probablemente no te has dado cuenta Mira, hay cerdos atrás, hola chicos, no, mira, ya casi llegamos, un rancho Chicos, tengo uno al presentimiento, y si nos quieren pa' comida, ay no, te he capturado porque tienes cierta reputación Se dice que has causado el caos en Godville, algunos dicen incluso que has viajado al espacio No sé si será verdad o no, te están saliendo muchas imitadoras, dice Hola, yo creo que, yo que tú estaría cabreada, pero eso ya es cosa del pasado, porque ahora eres mía Te voy a entrenar para que seas la mejor cabra del mundo, y me vas a ser rico Te pienso ordeñar, ay no chicos, nos quieren para hacer leche y queso de cabra, y nos quieren comer después Ay no, F en el chat, quien nos ha capturado chicos, un hombre malvado, el granjero malvado tiene a la cabra loca Ahí viene chicos, está bien barbón, está bien barbón, oye mírame, dice mírame, ah podemos voltear ¿Ves eso de ahí? La torre, esa torre, ese va a ser mi hogar Nos dice que le tenemos que prometer que saliendo de esta camioneta nos vamos a ir hacia la torre ¿Qué se dice que ahí hay portales secretos chicos? Bueno chicos, pues ya estamos aquí con la cabra loca, y nos dijeron que vayamos a esa torre Que esa torre será nuestro hogar, quisiera yo primero platicar con alguna colega Oye colega, ¿cómo te va aquí con el señor este? Se ve que está medio loco como nosotros ¿Cómo te ha ido? Oye no me contesta, ¡contéstame! Sigue siendo bien agresiva chicos, sigue siendo... Oye, ¿tú quieres ser mi amigo? ¿tú quieres ser mi amigo? ¿me quieres contestar? ¡No quieres ser mi amigo! Pues toma eso, pues toma eso, ahí está el dueño Esperen chicos, ahí está el dueño, espérense Vamos a ver si podemos escapar ¡Ah! ¡Pudimos escapar! ¡Ah no! ¡Ella es una mujer! Creo que no, creo que no Bueno, vamos a meternos para acá, no queremos problemas al principio Y yo creo... ¡Oh! ¿Qué pasó? Primero tengo como objetivo dar tres cabezazos a las cosas A ver, uno, dos y tres cabezazos Ahí está, ya tengo mi primer objetivo Después lame y arrastra A ver chicos, ¿qué podríamos arrastrar que estaría padre? ¿Esta amiga? ¿Esta amiga la podemos arrastrar? A ver ¡Arrastramos a la amiga! ¡Ay lo siento amiga! Te voy a echar un raid para acá, ya sabía que tú querías venir para acá Te voy a soltar, ahí está, ya te encaminé, ya te encaminé Vamos a correr con la Q ¿Con la Q qué hacemos? Con la Q nos aventamos chicos Nos hacemos la cabra muertita ¡Ay no chicos, la cabra muertita! Y con el 1 bailamos Con el 1 bailamos Ok, pues eso Así, así ¡Eh! 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 El baile de la cabra, el baile de la cabra Acá había... Acá estaba viendo yo que algo brillaba chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¡Oh! Pulsa pestaña ¡Hala! Tengo una montura Dice que use la F cerca de alguien para que se monte sobre mí A ver, a ver, a ver, a ver Amiga, ¿te quieres montar? ¡Hola! ¿Y la cabeza? ¿Y la cabeza? ¿Por qué tiene así la cabeza chicos? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó chicos? ¡No puede ser! F, bájate, bájate, bájate Yo voy para mi casa, pero si quieres te doy raid ahí abajo Vámonos, vente Ok, ya, 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 te voy a bajar, te voy a bajar R para sincronizar Le presioné R y vean lo que pasó con mi casa Se convirtió en un castillo Se convirtió en un castillo de verdad ¡Hala chicos! ¡Eh! ¡Ahí está la corona! Tenemos que desbloquearla Hay muchas cosas que podemos agarrar Torre de cabra, sincronización completada ¡Hola chicos! Se está poniendo muy bueno esto ¿Debería entrar a ese portal chicos? Yo creo que sí Vamos a meternos al portal A ver, ¿cómo está nuestra casa? ¡Hala chicos! ¡Hala chicos! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡El castillo de la cabra! Acabamos de entrar a nuestra casa Madre mía chicos Abre las puertas principales, dice Tenemos que desbloquear eso Está bloqueado por cadenas ¿Quién creen que esté ahí adentro chicos? Recibe tu primera recompensa ¿Ok? Ok, voy a venir para acá chicos No puedo entrar ¡Oh! ¡Oh! Aquí es mi primera recompensa yo creo R para recibir recompensa Vamos a recibir nuestra primera recompensa chicos No sé por qué me están dando una recompensa Pero abrimos una ¡Hala! ¡Ey! Quitamos una cadena Ya solo faltan como 8, 7, 57 ¡Ey! ¿Quién está ahí tirado? Ok, hay cabras que... Hay cabras trabajadoras Algo brilla aquí Creo que tenemos que ir a esa zona Cabrastillo completado Este castillo se llama el cabrastillo chicos Aquí podemos ver ya lo que tenemos Podemos comprar un montón de cosas para traer Por ejemplo, no sé Tazas de té Podemos traer una máquina de chicles ¡Hala! Podemos prender fuego y toda la cosa Tengo 10 mil Puedo comprar algo chicos Podemos tener a la cabra mamadísima Podemos ponerle músculos Podemos convertirnos en un cerdo Cabra sabrosa por 20 mil Podemos ser una jirafa que no se alcanza a ver Podemos ser un escualo chicos En las cabezas también tenemos un montón de cosas Como un moñito Podemos traer una pesa Un gorro de invierno Un gorro de fiesta ¡Me gusta! Las patas también chicos Las patas puedo traer unas pantuflas de conejito Me gustaron, me gustaron Ya me estoy gastando todo el dinero chicos Yo creo que con eso está bien chicos Porque ya me estoy quedando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Por qué me pusieron esta trucilla? Ok Vamos a empezar chicos Absorber sabiduría Me han aparecido los instintos chicos Y son cosas que tenemos que hacer Por ejemplo, un mortal hacia atrás Y esto nos va dando cabramonedas Yo le voy a decir cabramonedas Así es que chicos Me ha aparecido que dé un mortal hacia atrás Pero la verdad es que no sé cómo dar un mortal hacia atrás ¡Oh! ¿Eso es un mortal hacia atrás? A ver Ahí está Ahí está chicos Hice un mortal hacia atrás Ahí está ¡Sí! ¡Perfecto! Da un triple salto ¿Cómo es un triple salto chicos? ¿Ustedes cómo creen que sea un triple salto? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡Triple salto! ¡Perfecto! ¡Ay no chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me manché todo! ¡Ya me manché todo! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya me estoy quemando! ¡Ay no puede ser! ¡Ya me estoy quemando! ¡Ay no puede ser! ¡Aguita! ¡Aguita por favor! ¿Qué le pasó a este amigo? ¿Qué te pasó amigo? ¿Qué te pasó? ¡Ay no! ¡Pobrecito! El siguiente objetivo que tenemos es pulsar R cerca de un cable de luz Pero no sé cómo llegar hasta ahí, hasta arriba Veo un cable eléctrico cerca Dijen veo si puedo ¡Ay no! Ya me caí en el chat Ahí voy, ahí voy, ahí voy A ver ¡Salto épico! ¡Y vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! Intento de nuevo Intento número 80 Intento número 80 1574 Vamos allá Arriba de esta casa hay un cable eléctrico Tenemos que subir a esta casa Esperen, ¿cómo subo? ¡Nuevo evento! ¡Allanamiento! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿La señora no le gusta que esté la cabra en su casa? ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves? ¡No! ¿Qué le pasa señora? ¿Qué le pasa señora? ¡Va a ver! ¡Oye la abuela! ¡La abuela loca! ¡Toma eso abuela! ¿Qué te pasa eh? ¿Qué te pasa abuela? ¡Ey! ¿Abrimos algo? Vamos a meternos a la casa de la abuela Venga, toma eso Chicos, tenemos que meternos a la casa de la abuela por el sótano ¡Qué locuras! Vamos a ver qué esconde la abuela aquí ¿Se escucha rock? ¿Se escucha rock? Debe ser un sobrino de la abuela Déjenme meto ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? La casa de la abuela está muy vieja ¡Ay no! ¡Estaba aquí adentro! ¡Rápido! ¡Gánale! ¿Por qué se ve todo pixeleado chicos? ¡F en el chat! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La abuela está loca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ey! ¡Sale por todos lados! ¡Toma eso abuela! Torreta Karen ¡Destruida! ¡Cabezazo a silla! ¡Estoy destruyendo todo lo de la abuela! ¡Toma abuela! ¿Y si la agarro? ¿Y si la agarro? Creo que era con la E ¡Vente abuelita! ¡Vente abuelita! ¡Vente! ¡Vente! ¡Hay varias abuelas! ¡Hay varias abuelas! Esto ya es una locura Esto ya es una locura, de verdad Esto ya es una locura, chicos Hay un... ¿Cómo me salgo de aquí? Me quiero escapar de la casa de la abuela Creo que por aquí es la salida Ay, creo que por aquí es la salida, chicos No quiero saber nada de la casa de la abuela ya Vámonos, 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 vámonos Que aquí espantan Está muy loca la casa de la abuela, chicos Yo solamente quería agarrar un cable Voy a intentar brincotear de aquí para arriba A ver si puedo... ¡Ay, está bien difícil! Vamos a ver, chicos ¡Uno! ¡Dos! ¡Triple salto! Ahí está Ahora, ¿puedo saltar aquí? A ver, uno, dos Dos Uno ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Chicos, lo tengo Estoy cerca de un cable Creo que es de luz A ver, voy a picarle R No ¡R! ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Soy Sonic! ¡Soy Sonic, chicos! ¡Soy Sonic! ¡Épico! No te vayas a caer, no te vayas a caer No te vayas a caer Quiero ver qué tan lejos puedo llegar ¡Ok! ¡Vean eso! ¡Los convertimos en Sonic! ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo que hay una escultura de una vaca y no de una oveja? ¿Cómo que hay una escultura de una vaca y no de una oveja? ¡Rómpela! No quiero esculturas de vaca Quiero de ovejas, por favor ¡Ey, chicos! ¡Está la policía! ¡Hay policía aquí! A ver, déjenme ver si puedo ir con la policía ¡Policía! ¡Policía, tengo problemas! ¿Qué le pasa a la policía? ¿Qué le pasa a la policía? ¡Está loco! ¡Está loco! ¿R para robar el vehículo? ¿R para conducir? A ver ¿Qué? ¿Podemos conducir? ¿El vehículo de policía? ¿Pero qué locura es esta, chicos? ¿Pero qué locura es esta? ¿Podemos conducir un vehículo de policía? Alternar la sirena Vamos a activar la sirena ¡Ay, no! ¡Me lo quitaron! ¿Tú no eres un policía? ¡Es un ladrón! ¡Ey, este es un ladrón! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Tú no eres un policía! ¡Vean, chicos! ¡Vean cómo se ve la cabra manejando! ¡Eh! ¡Épico! A ver, déjenme ver si me puedo poner para la miniatura ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Chocamos horrible! Chicos, la verdad es que esto ha sido una locura Ya me están pitando aquí en el tráfico y toda la cosa Díganme si les ha gustado este capítulo de la cabra loca La verdad a mí me ha encantado Están a punto de chocarme ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me ibas a chocar? ¡Uy, chicos! ¡Yo choqué peor! Pues bueno, chicos Así que voy a dejar este primer capítulo que ha estado buenísimo Si les ha gustado no olviden dejarme un buen like Si quieren más capítulos de la cabra loca haciendo sus desastres Por favor también díganmelo en comentarios Hasta aquí dejamos el video del día de hoy No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video Ya me quedé aquí atorado, chicos ¡Bye, bye! ¡Voy!